Ella, tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depa Epa, así no es la vuelta, siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumaste a China como Kung Fu Ella estaba puesta pa' el, pero él nunca tuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y así es que uno se estrella, ahora tiene un ring line pa' tomar ese foto bella Coge la suya sola y no anda pegando a querer ya go Chizo en su sábana, cigarro con marihuana, sola en la recámara, posa frente la cámara, yeah Llama si está tomando cuando quiere prendir, eh, eh, y la red tras ti Carolina, Givenchy, Burberry, Louis V, Valencia, agora en la mala Uno se la hizo, todos pagan, tan sola en el mundo así como las almas pagan Abra su OnlyFan y solo atiende si le pagan Ella, tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae, eh, eh, eh La tratan de prepa porque vive con su amiguito en el depa, eh, eh, eh Si no es la vuelta, siempre está arriba y cualquiera no trepa, eh, 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 eh Me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos y cuando fumaste a China como Kung Fu Yo me pongo Romeo pero creo que ella no será Julieta Y lo único que le importa es el jean y la dieta El corazón lo guardo en una maleta y saco a pasear el culo y la teta Visionaria tiene meta, falta mucho porque se comprometa Con cualquier mamá, bitch, yo no creo que se meta Ella es inesperada, una ruleta Ay, mami, tú sabes que tienes fanáticos Que yo no soy uno de ellos, en ti yo veo algo bello Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae, eh, eh, eh La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depa, depa Así no es la vuelta, siempre está arriba y cualquiera no trepa, eh, eh, eh Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Voy a hacerle, eh, 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 eh Vas a hacerle, eh, 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 eh Tonto a mi baby Gracias por ver el video